Aguil que para punta derecha, actuando Hernán Petri, siguen empatando 0 a 0, la pelota para Paravechino, se va complicado, ahí está, tiró, gol, gol de Torque, Paravechino, ese día que era grave, entró corajudo al hombre, le prendió de derecha, y a los 43 minutos, ante un desarticulado, pésimo, de los peores Peñarol que he visto en mi vida, está decretando Paravechino, en forma jerárquica, el tanto de apertura, falta un minuto 40, malo descuento, con gol de Paravechino, pasó a ganar Torque. Y un cachetazo más para este Peñarol, limitado, sin jugadores de jerarquía, con un periodo de contrataciones que no cambió nada, y en el momento más álgido del partido, cuando Torque parecía que se conformaba, hacía tiempo, pasaban los minutos, aparece el argentino, Paravechino, jugada individual, lo pasó como un poste, primero a Rack, después a Menose, y una definición perfecta, ante Kevin Dabson, en un partido en el que no pasaba nada, Peñarol quería, pero no podía, Torque la llevaba, este equipo comprometido en el descenso, que otra vez, sacude las estanterías, de la interna Mirasol. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil!